La Plaza Guidia combina un área comercial de playas, restaurantes, juegos infantiles y un gimnasio con equipos de ejercicios. Todo esto es gratuito. Aquí las personas se reúnen en un ambiente familiar. Bueno, es un ambiente, mira, maravilloso. Es un sueño. Es despejarse la mente. Uno está en otro panorama. Me subí mucho a Colombia, jugaba mucho, corría, jugaba con mi prima, con mi hermano. La plaza que fue inaugurada hace unos cuatro meses y como nos dice el gobernador de Guidia, ha sido todo un éxito. Asegura que las personas se han adueñado del espacio. Hemos tenido un promedio de asistencia, digamos que en total cerca de cinco millones de visitantes hemos tenido en Guidia en todo este tiempo. Cerca de un promedio de un millón de personas mensuales. Se imparten dos clases de aeróbicos con instructores profesionales todos los días. Una clase a las seis de la mañana y otra a las cinco. Tavares dice que decenas de personas han abandonado sus gimnasios para aprovechar este servicio gratuito. Por lo menos una vez al mes tenemos un grupo médico que hace las evaluaciones para hacer las recomendaciones del lugar. Por la noche el ambiente cambia y por eso la plaza cuenta con 60 seguridades por turno y 16 cámaras de seguridad. Poder controlar y no tener ninguna eventualidad. No es que no se han dado algunos casos, pero son los menos y la seguridad que tenemos aquí lo ha ido manejando gracias a Dios. La gente se ha adueñado del espacio. Y ahora con motivo de Semana Santa la plaza tendrá decenas de actividades incluyendo una transformación tipo parque acuático. Vamos a convertir toda la vía en un banco de arena en el cual vamos a instalar 10 piscinas de 24 pies de diámetro. Un torneo de voleibol inició este martes. Se estima la participación de unas 200 escuelas alrededor del país. Y si eso no fuese suficiente el domingo de resurrección, habrá un concierto y un carnaval al revés, donde las personas competirán en la personificación de santos de su devoción. El ganador será anunciado por el propio cardenal. Gracias.